Música Viltrafa, caemos en los bunkers ¿Eh? Caemos en los bunkers No, no, los bunkers son bastantes Yo pongo inicio, inicio, tu final Espérate, déjame, vamos a caer En, no Vale, 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 ahí, pon final, pon final Para que se sabe por donde ha pasado el avión Saltamos, ya ¿Has puesto el...? Sí, sí Sí, sí, están puestos, están puestos No sé si lo han jugado Ahora, haz la línea y ya tienes el trayecto O sea, que básicamente estamos yendo en dirección contraria Donde habría que ir Si mirar a la misma línea, ¿no? O sea, que habría que ir hacia arriba, hacia el azarqui A ver, ¿qué has dicho? ¿Que te ibas? ¿Qué ha dicho, Abel? ¿Ha dicho? Mira Aquí la verdad que hay muchísimo loot Una cosa es... Sí, sí, siempre cae Vale, caigo yo antes A ver si te veo Ah, tú estás cayendo Voy a caer en esta casa, que es todo grande Y tengo tiro No cae nadie contigo, ¿no? No, cae contigo Ah, de puta madre, ¿no? Van a los estos, tú, tú vas a las casas Sí, yo voy a las casas también Que hay uno por aquí detrás ¿Que hay uno, lo mío? ¿O es...? No No lo sé, Alberto, espérate Se deja un casco Claro, claro, están jugando en NNA Claro, estos son... Grigri O sea, como mueren en NNA, ¿no? Según Kai mueren Tío, pues las cosas es ecogenista, ¿eh? No, no, sí, no, sí, la no hay Imagina que son los mismos servidores Nos están timando a todos Sí, nos están... A mí lo que me gustaría es pillar un arma Tengo una pipa No, machete, ¿eh? Estoy tirando la casa hasta que es gigante y... Ni nada Claro, la cosa de venir aquí es ir a... No, tío Vale, tengo una MP, vale Ya me puedo defender Es que es eso, o sea Cuando tienes una MP, te defiendes Eh, B Hoy no sé que a 12 Que no voy a coger Y no un punto rojo Que sí Oh, un kit Y un cargador ampliado Más balas Americanos, eh ¿Qué? Son americanos Será el tío ese del bigote Seguro que está jugando en esta partida ¿Te imaginas? O sea, menina gracia ¿Cómo se llama? A ver si... Me fijo ¿Sabes cómo se llama? No O sea, estaría muy chulo Nos fijamos cuando volamos El doctor tiene respeto Es verdad, es verdad El doctor tiene respeto ¿Cómo encontremos un fusil? Yo voy con un MP Y es copeta de uro de año ¿Han caído por la parte de los apos? Sí, pero ya digo yo Que si me huyen hacia afuera No creo yo que venga Si quieres encontrar arma rápido Nos vamos a hacer un... ¿Un qué? El que o de esos Un viaje Ah, un... Un encontrado con Emi Yo es que llevo... No llevo arma larga, eh A ver, es que lo digo por eso Por básicamente Como vamos en guerra de luz Claro, necesitamos un arma larga Por lo menos Vale, vale, vale Tengo una SCAR Falta un arma larga para mí Pues te digo que si no No hacemos nada Por dos Y si encontramos la milla larga Mejor, mejor Tengo yo una por dos Ya, bueno Para cada uno, pero Vale, tengo un arma larga Una acá Vámonos al puente Vale ¿Has encontrado algún vehículo? Joder, cuantas cosas, ¿no? Mira, tengo una por cuatro Vale, puta madre Tengo balas para ti ¿Qué salta retrasado? Tengo que volver de donde estaba Vale, hay que tener cuidado Ahora por detrás, eh Vale, ya estoy Tienes vehículo Vale, ¿dónde estoy yo? Por aquí tiene que haber Aquí un garaje Voy a mirar Tengo cuidado, eh A lo mejor está en... No, 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 tiene garaje Vale, hay una moto De las que no nos gustan Pero bueno, da igual Pues da igual Trae la que ocupa más Ocupa más que la otra Pero claro, para hacer Parada Vale, voy O sea, casi hueco De giro, macho ¿Qué hago en la madre? Doctor Disrepent Tengo una por cuatro Una por cuatro y una por dos, ¿no? Tú sigue, ve a... No, tengo una por cuatro No, tengo... ¿No vienes? Una por dos y una por cuatro No, no, hay un cinto terreno Hostia, hay gente por delante Vale, yo... Tú coge el todo terreno Yo voy al puente ya, ¿vale? Vale, hay que ir al puente ya Tengo 25 vendas No tengo nada más, eh Vale, yo tengo... Yo tengo cosillas No tengo kit Yo tengo un kit 30 vendas 2 analgésicos Y no hay vida, o sea Aún podemos aguantar un poquito Y la cosa es conseguir luz En el puente Aquí, Adán, frete Se me va frenando Hacemos una cosa Le estiro el todoterreno No, no Intenta hacer... Intenta colocarlo ¿Quieres ir más al... Bueno, no, es que aquí... Eh, espérate Espérate tú Me quedo bubeado ahí Mira, a ver A ver si lo puedo jogar Te tiro la bala del 5, ¿vale? Te tiro la bala del 5 aquí Tiro esto Vale Vale, perfecto Pásame la por 2 o algo Uy No te prisa Te tiro ahí balas El 5 ¿Quieres la holo? Había un coche Mira un coche, ¿vale? ¿Uno? Vale, está Buenas ¡Mira la cabeza! Tenemos otro coche Vale, me desculpándole Yo voy a ver si... Lúteo rápido esto Ocho al 2 Balas Car Esperate, ¿tienen car? No, no, car no Tienen una mierda, macho Vale, la renta No sé por qué se pone la cefis ¿Para que así? Porque... Nada Realmente Vale, una bebida No tiene una mierda Una vector que no voy a coger Y ya está No tiene... No tiene analgésicos ni nada No Tengo... Ahora te doy cosas ¿Cuántas vendas tienes y eso? 25 ¿25 vendas? ¿Cuánto lo que es la zona? Vale 25... No, no, tú haz tiempo Si tienes que pasar más gente aún Toma Te paso aquí ¿25 vendas tienes? Sí Vale, toma Te voy a pasar dos bebidas A ver si tienes Joder, que bien, ¿no? Lo estás viendo Eh... Tengo para ti si quieres una punto rojo ¿Te la doy? No, no, no Vale Yo con la por dos me vale A por cuatro Es que me ha hecho gracia Porque les he visto un poquito antes De que vinieran... Ya, yo necesito una más secundaria A ver Ah, yo te... Ya hay una vector en el último Creo que es la primera vez Que me sale bien esto Es que... ¿Has visto? Qué malos No, malos no Bueno, es que hemos sido nosotros Que los hemos matado Cuando estaban tomadas por el culo No, tío Hola, pero si han empezado El tic-tac Yo también lo haría, ¿eh? Pones detrás de la furgoneta Ah, bueno Eso también sería una buena idea Por favor SNU, vamos Pero, nenea Oye, ¿ha visto el buggy ese? ¿Cómo ha pasado de largo? No, ¿a la derecha? Sí, se iba a poner por... Al otro puente Ahí va Ha dicho Uy, mejor no Cogemos Esperate Preparo el hacia... Sí, el hacia sale Esperate Voy a pegar un poquito más hacia delante Para evitar Hostias Ya está ¡Me viene uno! ¡Viene uno! Me tira uno, ¿vale? Les pincho la rueda, ¿vale? Me han dado la baja Vale Vale, rueda pinchada ¿Lo viste? ¿Qué suena? ¡Somos los cracks! Espérate que está uno vivo, ¿eh? Hay uno vivo Se ha ido corriendo por aquí, tío ¿Lo has visto? Sí, sí Se ha ido corriendo por la izquierda Ah, es que malo Nada Subir no va a poder subir Vale Está detrás de la caravana, ¿vale? Ah, vale Me pongo en posición He visto Vale Detrás de la caravana Sí, sí Detrás de la caravana El coche está pinchado, ¿eh? Sí, sí El coche no lo cogen Detrás De la caravana de... Sí, sí La de cerca La de cerca Creo que no puede pasar por la izquierda Vamos No, no, no Yo cubro por la derecha, ¿vale? Derecha No, tío Es que, ¿y por qué se paran ahí? Porque lo han visto chungo Ah, pero tío Te vas Te vas O te... Yo no sé Coño, y es que La AK estoy viendo que mete mucho No hace falta mucha guara Sí, sí La he visto La he visto La he visto por la izquierda Estoy disparando A ver si le doy por debajo Sí Es una lancha, ¿eh? Ay, no estoy grabando Bueno Se graba solo Ahí se lleva uno en un buggy La zona, ¿eh? Espérate, espérate Sí Aguantamos un poquito en zona, ¿no? Fuera Qué tiempo, qué tiempo Y aún falta gente, tío Eh, mira Es que hay una lancha ahí A ver, a la izquierda ¿La ves? Se está yendo en lancha Sí, hay uno que se paga Está muy loco Hay un buggy ahí Que creo que es el que estaba Tú, tú Que tiene que morirse Detrás de la furgoneta Está ahí uno en el fondo Va el buggy Supongo que vendrá ahora Ah, no tengo balas de 7 ¿Tienes balas de 7? Eh, no Tengo 19 Tranquilo Está, está Está, está detrás de un árbol De 106 Bueno, me voy a tomar el analgésico Que luego me la lian ¿Qué ves mirando? Me están disparando, ¿eh? Pues a mí me han disparado, ¿eh? Les voy a pinchar las ruedas del buggy, tú Mierda Sí, te voy a pinchar las ruedas del buggy ¿Dónde están? Al fondo ¿De la parte del buggy ves el árbol? Sí, sí, veo el buggy Sé dónde está el buggy Eh, vámonos antes de que uno pinche Bueno, es que son tontos, ¿no? Ah, tío Pero es que hay más ojente, ¿eh? Me voy a tomar una bebida Yo voy a tomar una alfésico Es que hay más ojente, tío Está peleando eso ya, saco Ah, vale, uy, qué susto yo Se me ha quedado pillado esta vez Vale, vamos A la del buggy en el árbol había uno, ¿eh? Sí, en el árbol le he visto yo a uno Y le he disparado, pero... Cuando me han disparado no sé de dónde venía No tiene cogida No tiene cogida Buah, ese se va a tener que me llevar una caminata Aquí hay vehículos de sobra No rompas ruedas ni ninguno O sea ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Quiere irte? No sé Es que me da miedo Me están dando hostias Y no sé dónde viene Pero sí que matas Es que tenemos que matarlos, tío Estoy mirando con la por cuatro A ver si los encuentro ¿De dónde te han disparado? Yo qué sé, no tengo balas Tengo mazo vendas Entonces Pues a vendas voy tirando Yo me he echado hasta en el árbol Sí, yo tengo una analgésica, ¿sabes? Sí, yo tengo una analgésica, he tomado Está detrás en el... ¿Qué? ¿La carretera? Vale Le he dado, ¿eh? Sí, sí Porque no nos pinchan las ruedas del coche La moto no la podés pinchar, ¿eh? Le va a poner... ¿Dónde está? Ah, mía He tirado, le he tirado Va a ir el amigo, ¿eh? No tengo balas, tú Me quedan seis Déjame, déjame ahí, déjame ahí Sí, sí Porque mira cómo estoy Me voy a tomar un kit, ¿vale? ¿Dónde está el pollo? Al fondo Nada, nos vamos, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me va a morir con el kit, ¿eh? Me va a morir Fua Tú, nos vamos Yo me voy Me iría, ¿eh? No te vayas Que tengo seis balas, tú No puedo combatir Eh, coge, vamos Le derrucamos No, no, no Morimos Coge un coche Y me voy Vas Y hago que me voy Sí, haz eso Coche El todoterreno mismo No, no, el Dacia, el Dacia No, el Dacia está No vas a poder pasar A ver, puedo pasarle sobra Vete, vete Vete Vale Le he dado dos tiros, ¿eh? Ve, ve, ve hacia él Ve hacia él, ve hacia él Tú, macho No sé Estoy mal de vida, ¿eh? Y empiezas a no tener medicinas No nos va a salir rentable Reventa la ¿Cómo que no? Reventa esto No Está Está tocado, ¿eh? Yo le rusaría, ¿eh? Que medicinas no vamos a conseguir Vale, venga Tú vete 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 Me voy a Me voy fuera Venga Vete, sí, tú vete Espérame No, no, no Te espero fuera de zona Que se está yendo el tío Ah, es que eran dos Sí, sí, son dos He tirado uno Pero lo han revivido Vale, tira uno Tira uno Bueno, me voy No, ven Ahora, ahora ven Joder, tú Que no tengo vida Y me estoy quedando sin medicinas Vale, están muertos Están muertos Vale, ves hacia ellos Nos vamos curando Aunque No va a hacer más daño a la zona Yo tengo kit, ¿eh? Da igual, da igual Va a tardar Vamos, ven Voy hacia allá, ¿vale? Ah, pero ¿No las han matado los dos? Sí, están los dos muertos ¿No estaban aquí? Mira, usted tiene balas Acá Vale, vale Voy a medicarme un poquito ¿Vale? Que si no muero Que si no muero, ¿eh? Está bien la mierda No tengo No tengo kits, ¿eh? Da igual, da igual Ahí va a las de Ahí por cuatro, tú Y nos vamos Yo ya he looteado, ¿eh? Vale, ¿tienes algún kit o algo? Eh, no, no, no Bueno, espérate Me tuve unas vendas Vale, vámonos Sí, sí, me está Es que me hace mucho daño ya, ¿eh? Ay, hostia Que este tiene cuatro kits Dame uno, porfa Espérate De hecho, veinte vendas un solo Y dos analgésicos Toma Vale, ya los he cogido los analgésicos ¿Vale? Toma Ya, ya, ya Y yo creo que ya, ¿eh? Vale, me voy a tomar Cuatro Sí, sí, coge lo que quieras Vámonos, vámonos Oye, el chaleco que tiene Nah, estaba pintado Vámonos Acelera Si vamos mal Nos paramos y Y nos tomamos alguna bebida o algo, ¿vale? No tengo kit, ¿eh? Claro, nos da tiempo de sobra Mira Se tiene que cerrar la parte de arriba, tío Joder Vaya partida, ¿eh? ¿Qué te he dicho, tío? Que son malísimos A ver si nos volcamos No nos damos una hostia Y nos morimos por el camino Es que mira Mira la cantidad de tiempo Que hemos pasado fuera de zona, ¿eh? Es que ya digo La siguiente pica mucho, ¿eh? Cuidado aquí no vuelques, ¿eh? No, por lo menos me he tomado un analgésico y una bebida Por lo cual Se aguantará Quiero llegar a zona antes de que cierre, ¿eh? Porque si no luego pica demasiado Mira, tenemos aún las marcas del avión, ¿eh? ¿Tienes valor del 7? ¿No las has cogido? Sí, sí, he cogido Pero no tenía muchas Me quedan 40 y... Ven Mira, voy a empezar a soltarte cosas, ¿vale? Vale Tengo dos analgésicos y una bebida Yo no tengo arma semidaria, tío Pero bueno, me da igual Tengo una por 8 ¿Qué arma tienes? AK y un MP ¿Quieres la por 8? Tengo una por 4, no Ah, vale Déjame algún kit Tengo cero kits Ah, toma ¿Cuántas bebidas tienes? Eh, dos analgésicos y una bebida Vale, te suelto ahora tres bebidas Hostia, ¿eh? ¿Qué tienes? Vale, pues ya está Bueno, mal que he looteado a ese, tío Sí, sí, sí Menos mal que te ha dado No sé Es que, no sé, era raro Creo que lo han matado ellos, ¿eh? Yo sé que me matamos a uno Que se bajó en el vehículo Y después el tío se fue en lancha Y esos vinieron después Y ese estaba sin lootear No, no, vamos Lo que quieras Vamos andando si quieres Espérate, ¿qué distancia está? ¿Estás al lado? Podemos ir andando, sí ¿Pasa? Voy muy mal de balas, ¿eh? Muy, muy mal de balas ¿Eh? Que voy muy mal de balas Del 7 ¿Cuántas tienes? 40 y 7 ¿47 solo? Sí ¿Qué te digo? O sea, tengo que Pero si había uno con 60 balas ahí No, no lo tenía tantas Lo he cogido Porque tengo 300 del... Pfff Le cogí una bocacha Le cogí un cargador rápido ampliado Le cogí una por 4 Tío, ¿por qué neneas son tan mal? No sé No han aprendido de la fuerza europea No, pero no sé Los he notado bastante peores Eso es verdad No te revintan tanto ¿El qué? Que no te revintan tanto Me refiero Que no los me veo tan... Mira que yo soy malo Y llevo una tarde que... Ojo Pero es que... Estaba jugando con un colega Y es que no me da ni uno Cuanto más, sí, sí Mejor Más zona que unimos Y más... Y cuando no ven No ven los dos Tengo un casco de 3 sin tanto Y van chetados, ¿eh? Sí, sí, van bien, ¿eh? Y que le he dado yo... Posiblemente esos eran los que vengan yo conmigo Y se han quedado looteando hasta el final Vamos a mirar ahí en esa caseta Quiero ver si hay balas de 7, macho No te juntes conmigo Nada, pero mira en la caseta No hay un punto rojo El hidroba ha caído en N Enfrente 500 metros más o menos En N Pero se ve que caiga lejos, la verdad Hay que mirar ahora bien, ¿eh? No hay balas de 7, ¿no? No ¿Qué arma secundaria llevas tú? UMP Pero UMP tengo balas de sobra Ah, pues está Sí, coño Pero a larga distancia No voy a utilizar la UMP Ya, bueno, pero... Y esto es campo Ha tocado en campo La zona final Pero también no se sabe, pero... Eh ¿Dónde? Izquierda, vale En 330 Yo tengo silenciador Déjame a mí disparar primero Si no nos han visto Vale 330 ¿Verdad? Bueno, tiros derecha y izquierda Sí, sí Vale De los dos lados Hay que tener cuidado Vale, hay un coche injusto en 345 Vale, yo campearía esta zona Dejaría que se maten Sí, sí Estoy mirando las casetas Uy, oigo aquí un tío con silenciador, ¿eh? Al otro lado de esto Vale, si vas corriendo te va a cuchar Yo cubriría por aquí para que no nos vengan por ahí Están aquí No, no Es que... Fíjate, el avión ha pasado por aquí al lado, tío Es como mola la idea que te he dicho, ¿eh? De marcar por donde una pasa en el avión Sí, sí Se te queda bastante mejor No, coño, lo puedes ver Joder Bueno, a ver si... Si mantenemos el... El chiringuolo Porque el tuyo no está Así sí está, sí Pues no veo Calla Voy a meter un arbusto, ¿vale? Pongo un cerrado por Tiene un arbusto, ¿vale? Vale ¿Cuándo te has cargado tú? ¿Seis? Tres Ah, bueno, tampoco te has cargado tantos Pero porque se han matado entre ellos ¿Luego cuántos se han matado? Dos Y he tirado otro, pero al final que te has cargado tú De esos dos últimos Aún no lo había tirado yo, pero Y le he pegado dos o tres tiros cuando estaba bajo Yo, bueno, voy full 2 Con el chaleco un poquito adueñado Pero bueno, va bien Está muy poco dañado Vale, estamos en zona Y por aquí... Coño, y es que vamos bien de medicinas y todo, o sea Me resulta muy extraño Porque no, porque me has hecho caso a mí A ver Está, pilla al lado esto, ¿eh? Yo me quedaría donde estamos Y bajamos luego un poquito y ya está Ah, pero quiero asegurar la zona Sí, yo estoy intentando vigilar un poco a la izquierda ¿Por esta parte? Que es la más peligrosa Creo A ver, lo único problema es la casa amarilla, ¿no? Sí, hay gente habrá Porque había tiros por ahí Sí, yo creo que estaban disparando a la casa amarilla Gente habrá Es que los escucho muy cerca aquí, ¿eh? En W muy cerca No, pero hay que hacer tiempo Sí, sí Y después, escucha Nos bajamos a un árbol de estos de aquí abajo Del valle De la izquierda de la casa ¿Te parece? Sí, vale Bueno, luego vemos Sí, bueno, pero hay que Estas cosas hay que ir planeándolas Si, ¿no? El airdrop es donde cae, tío No he visto Vale, juegue enfrente En 345 de los dos Enfrente tú ya, ¿no? A lo mejor tengo hasta visión De los dos La por cuatro y no veo nada ¿Ves los airdrop? No, airdrop no me lo veo Bueno, airdrop no me lo veo Eh, hay un todoterreno Entre 4 y 5 enfrente Mira, ¿ves mi puntero? Eh, no te veo a ti ¿Dónde estoy mirando? Ah, vale Eh, sí Lo veo, lo veo Lo tengo enfrente Vale, no veo Ahí tengo muchos árboles en medio Podríamos usar lo de la punta también La... Sí, ¿dónde está apuntando? ¿Ves mi mapa? Ahí digo Yo vi un vídeo donde te enseñaban Cómo hacer Calcular la caída de bala De las mirillas por 4 Y por 8 Pero se me ha olvidado, macho Y es Mirando la anchura de Cuánto ocupa el muñeco Es la distancia a la que está Y así puedes calcular En qué puntito 8 segundos tú Pero luego tarda mucho, eh Lo único que tú estás muy cerca Creo que de al lado mío A mi izquierda, en el W Hay uno El tío de Carr No te conozco Es que lo he escuchado muy, muy cerca Pero no es uno muy, muy, muy Lejos Voy a subir la montaña, eh Hostia, qué susto me he pegado Estoy detrás tuya Vale, vale Yo estoy mirando por aquí Pero ya hay que bajar, eh Sí, sí La parte que estaba Estaba yendo no me gusta más Vamos corriendo No te vayas agachado Vale, ten cuidado por la izquierda Alberto, voy agachado Para que no me vengo a la rama Voy por aquí, vale Por la izquierda en mucha plaza Hostia, tú La cantidad de terreno que se ve desde aquí Veo el todoterreno Por la derecha me pueden sorprender ¿Por la izquierda o por la derecha? Espérate, ¿dónde es? Por la derecha yo no me he visto, gente Por la derecha Por la derecha, vámonos Ya, ya, pero a correr ya, eh Sí, sí, yo estoy corriendo ya, eh Vale, antes no te conozco, eh Los de la casa pueden salir en cualquier momento Y casi salgo yo fuera de zona Si vas agachado no te vean Ah, bueno Ah, bueno, muy bien La zona que estaba ahí Vale, voy a quedarme un poquito mirando esta zona No veo a nadie Por aquí, claro, hay casa No, no, pero nada, da igual La casa va a haber gente, pero Es que claro, luego esa zona es complicada también de llegar, eh Yo iría por el centro, eh ¿Qué zona es? Yo iría a ver lo que te he dicho Sí, sí, vamos por el centro ¿Ya puestos? A ver, hay que tener... No vayas muy corriendo porque como nos vean A ver, se ve lo más o menos lo mismo Si vas corriendo que si vas agachado Eso es un M24 silenciado No sé Qué raro que no haya tanto lag No, no hay lag No hay nada de lag Nada Buah, tú, es que me ven desde mil kilómetros Vale, veo dos tíos en 255 ¿Dos tíos en 255? Sí, un tío, veo Pero le dejamos Está bajando ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo, Alberto Me meto aquí detrás del árbol, eh Creo que es uno solo, eh Vale, estoy cubierto, eh Está a mi derecha Está en el árbol o la derecha Le he matado, le he matado Estaba solo, ¿no? Sí, sí Ven, me pongo aquí detrás Vamos a tener que correr mucho, eh Da igual, da igual Te curas, le luteo y nos vamos Vale, te curas mientras yo le luteo, ¿vale? Y corremos mucho ¿Dónde lo he matado? Vale, en el árbol de enfrente O sea, corriendo No sé qué va a ser mejor Pues la zona por aquí va a correr mucho No, 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 no Corre mucho, me da tiempo a curarme, eh No, no, no te da tiempo Sí, 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 sí Me curo ya, me curo ya Cuarto, ya estoy Vale, vámonos Joder, puta, me ha volado A la X, tú Estoy sin balas, macho Me cago en sus muertos ¿Qué arma tenía? Acá, a la izquierda, no sé A la izquierda hay un tío en 285, ¿vale? Bajando por la montaña ¿En 285? Sí Tú mira hacia la derecha, ¿vale? Yo mira hacia la izquierda Sí, está, está bajando, está bajando En 285 Vamos, vamos para... Estos árboles y estas rocas, tú Está ahí enfrente Enfrente al lado mío ¿Te ves? Sí, sí, sí Una roca esa ¿Dónde está? Eh, tengo un botiquín y todo Mira por detrás, mira por detrás sobre todo Vale, está ahí en las casas ¿Le ves al tío? Vale, la sí, sí Eh, mira, mira Viene, viene para acá Bueno, no, ¿le matamos? Sí, no, yo Le doy dos tiros Le doy dos tiros Me pongo detrás de la piedra Bueno, me vea Eh, ¿qué necesitas, kids? Eh, no, bueno, sí No tengo, ¿eh? Como Eh, escucha Hay que ir hacia él, ¿eh? Sí, pero ¿Por detrás no hay nadie? Eh, no Joder, qué suerte, chacho Tienes balas Me cago en sus muertos Hay uno en la casa A la derecha Vale, está ¡Eh, se mueve! ¡No, déjale, déjale! ¡Oh, eh, no! Revíeme, revíeme rápido Que me curo y nos vamos Yo estoy, mira Con mi vida que estoy Ya, ya, ya Está ruseando el pibe, ¿eh? Sí, está viniendo para acá Pero le han pegado un tiro Ah, la seca es Está en el árbol Túmate, 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 túmate Me tomo un botiquín, ¿vale? Está na... ¿Cómo? Es que la casa... El pino El pino de... Date prisa de curarme, tú A ver si me van a volar el canal también Me tumbo Me curo Y vas directamente a rusear al árbol, ¿vale? No sé cómo va a salir esto En el árbol no sé si hay uno Échate, échate el botiquín, ¿eh? Sí, sí, es lo que estoy haciendo Voy a tirar un humo, tío Que... Tres segundos, tú Nada, me... No me lo puedo Ah, corre tú Está aquí Ah, le mata, le mata Corre por la izquierda Que no puedo curarme No me da tiempo Va a correr Bueno, mal que lo mata Bueno, mal Pues sí Voy a ir hacia la derecha, ¿eh? Bueno, y... ¿Qué si iba con un tres? Uno del tres No hay que ponerse detrás De una de estas casas ya, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí ¿Nos va a venir uno por la derecha de atrás? ¿Hay alguien por detrás? Ya, lo Me meto en la casa, ¿eh? Le veo, le veo ¿Dónde está? En el árbol y enfrente En 15 ¿Le ves el de 15? Eh... Está detrás de la roca Detrás de la roca ¿Ves la roca de 15? ¿Ves la roca de 15? Vale ¿Estás dentro? Estoy dentro, estoy dentro Pues... Voy a cambiar esto Que me está rayando demasiado Vale, la roca de 15 y 1, ¿vale? Voy a tomarme un analgésico Ahí yo creo que renta Yo no sé cómo se lo digo No lo sé Eh... Ahí que va a ir hacia... Hacia el de la roca, ¿eh? No... Vamos y no metemos una casa En la casa esa Está en la roca, está en la roca Vamos a ir por la derecha ¿Eh? Van a venir por detrás nuestro Te aviso Hay que hacerlo rápido Sergio ¿Estás ahí? Sí, sí, pero hay que esperar No, no, no hay que esperar Nos va a pillar por detrás Y hay un tío en la roca Que nos va a ver Son dos Me ha tomado a la roca Está por la derecha Me ha tomado a mí Me ha tomado a mí de un tiro Ah, tío No me ha matado Me ha matado otro, ¿eh? Ay, Dios mío Bueno Nos hemos cargado a tres ¿Tú o cuántos? A otros tres Por lo menos, ¿no? Cuatro, cuatro Cuatro Ya está, coño Sin una partida buena Hemos quedado quintos Ha estado bien ¿Vale? Ya digo Los de la roca Es que ya te digo Teníamos que intentar O matarles o hacer algo Y salir por patas Porque es que si no Nos iban a reventar Bueno, pues nada Y además creo que le pillaba en zona Así que Pfff Tiene la roca Que un poco Tiene la roca Que un poco Tiene la roca Tiene la roca Gracias.